Buenos días a todos los acatlenses, el día de hoy nos encontramos aquí en la prolongación de la calle de Licias, donde recapitulando un poquito, el año pasado en el mes de julio tuvimos aquí unos percances, unas inundaciones donde el fraccionamiento alameda y parte del fraccionamiento clavellinas tuvieron ciertos daños por el fenómeno hidrometeorológico, el cual causó el desbordamiento del río. Dando continuidad a esos temas que sucedieron y en apoyo a los ciudadanos, nos encontramos aquí siendo la gestión precisamente en una visita técnica que vinieron de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para llevarse una evaluación y ver factibilidad de la construcción de un puente. Seguimos trabajando en beneficio de los acatlenses.